A nuestros sonríos Quiero que sepas Que mi vida te da Que si me llego Que si te amo Y que amarte Te doy todo Tal vez lo sepas Que siempre estoy pensando en ti Tal vez lo sepas Que todo lo aprendí Y yo sé que Fui tan bueno como te comí Y perdón Por todo lo que nunca yo te vi Si tú quieres Que ella esté lejos de ti O si tú quieres Y yo sé que me llego 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 Y yo eso voy a llego Y yo sé que me llego Si tú quieres En el extremo de ti Sígueme Enséñame a vivir Sí Sígueme